Bueno, pues ya estamos grabando He intentado hacer la próxima Mazmorra Que va de la coronación con Kike Que está por aquí en el mismo mundo Venía de camino, pero parece ser que esta Mazmorra la puedo hacer O la tengo que hacer yo solo Así que, me meto aquí Cresta reluciente Vale, me parece que hasta Se restaura la cinemática, al ser de misión Sí Me había metido sin querer, pensaba que se iba a perder Sería un honor Que usted oficiara la ceremonia Es una ceremonia sagrada Yo No soy apto No hablará en serio Que hay más santo que un sacerdote Estoy viendo un tío con un chocobo Brutal Un chocobo Espere Hay algo Ahora les ataca a Diablo Literalmente les ataca a Diablo Bueno, Diablo en forma de lobo No sé si esto se me está Si se me está escuchando bien, ¿no? Si ¿Se me escucha bien o se me escucha flojo, Kike? ¿Se escucha bien, no? Se escucha bien Vale, pues vamos a empezar Vamos a empezar a morir A la cresta completo ¿Cómo tenemos esto? Vamos a ir viendo como pegan a lo largo de la mazmorra Porque En la última nos llevamos un sustito No puedo amarrar esos golpes jamás Voy a ir matando poquito a poco Vale Vamos a morir enemigos Ahí estamos He hecho un pequeño reajuste Ahí estamos En las skills Desde el último vídeo He cambiado La del salto que clavaba la espada en el suelo Caray, no lo que se llama Por esta Que yo creo que es más práctica Para el combo que hacía Me resulta más práctica La otra ralentizaba demasiado Y perdía demasiado Bueno, pero este es Este es el jefe malo El que ha ido por ellos No creo, no Era un esbirro Ralentizaba demasiado el combo Y luego encima perdía el target Entonces no No me interesaba en absoluto Bien Bueno, por ahora por lo menos El El spameo de De enemigos Es más llevadero Bueno, ahí sí Bien, bien, bien Se acuadará perfecto Vale No quiero dejarme ningún camino Sin recorrer Por si acaso me encontrara por aquí Pues algunas semillas De estas de moco De mococo son Mococo Mococo Pues Algún moquillo de estos Porque me resulta curioso Que hay algunas salidas del mapa Algunos caminos Que simplemente están vacíos También hay caminos Que no dibuja el mapa ¿Ah, sí? Donde puede haber semillas de mococo Ah, bueno, sí Que a veces hay algún mecanismo Para ceder y eso Sí, pero vamos Que no te lo dibujas En el minimapa Ni nada O sea, se ve como negro Como si no hubiera nada O hubiera una pared Y realmente puedes atravesar La pared incluso Hostia Sí Hay sitios así ocultos Interesante Bueno, o ahora O ahora Yo pego mucho más Que evidentemente pego mucho más Porque tengo más niveles Y he configurado un poco mejor Las skills Que tenían puntos sin dar Potenciadores sin activar O también Aquí el nivel de dificultad Por ahora en esta Ha bajado respecto a A la primera que hicimos Bueno, aquí ya vienen Cositas gordas No, no, ya está Me callo Estaba hablando yo mucho Estaba hablando yo demasiado Estaba hablando yo demasiado Hostias, chaval Hostias, chaval La que me han hecho Vale Me da igual Vale Ahora sí lo tengo Dame un golpe de los tochos Y está fuera Bueno, este me peta bastante Se te ha ligado la piedra de habilidad Parte de arriba ¿Cómo va la misión? A verte camino Por la crista reluciente Vale Que esto es simplemente Ir abriendo camino La otra ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Tenemos mejores sombras Mejor armadura Polvo de equipo roto Mejores guantes Esto es para prenderlo Esto también Esto también Cofre de comida Vamos en un segundo A quitarnos esto de aquí Vale Seguimos Ulti cargada ¿Dónde se elige la ulti? Oye Lo que no hay en este juego Son puntos de stats ¿No? De velocidad Inteligencia Todo eso Va subiendo Con nivel Con el equipo Sí, pero que no hay Que tú puedas repartirlo No No, no Bueno Ahí Ahí han Han descubierto Lo que va a sufrir Vale Vale 36 de 54 Vamos con el torbellino Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque estoy viendo Que conforme Yo tengo los combos Hay una combinación Que me interesa más Es esta Esta Luego metemos esta Vale Esta es buena Y esto lo vamos a cambiar también Así Vale Ahora me tengo que Reagostumbrar Cada vez que hago un cambio De Cada vez que hago un cambio De Reordeno las skills En las letras Es como si me volviese Más retrasado todavía De lo que soy Eso no pasa Ya Ya Mi cerebro ya no funciona Bueno Está aquí Diablo Asediando a A este chaval Y aquí estamos ya nosotros Espero que Que la balborra No acabe aquí No se lo me ha matado nunca Es que no voy a seguir con vida Vale 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 vale, eso tengo que cambiar el combo de arriba me ha gustado como ha quedado el de abajo este sigue zumbando después de muerto hostias, este cero se ha puesto aquí tocho no veas con Armel pega al cabrón ahora entiendo su rechazo a mi petición de oficiar la ceremonia yo los demonios no tienen lugar en nuestros ritos ah, vale que es un demonio pero usted no es un demonio es un sacerdote que utiliza su don para ayudar a los que lo necesitan vale, perdona que sea un demonio porque es su coleguita, ¿no? perfecto lo que somos no define quiénes somos traidor mataría a los dos sacaría la espada y le cortaría la cabeza a los dos iba a disfrazar hijoputa a mi coronación es mi primera orden como rey pues y por qué entonces cuando le pegaron el palizón cuando el otro le fue a robar la llave después de la primera mamora le pegaron un palizón salvaje ¿por qué no sacó por qué no se convirtió en demonio? porque es mitad es un sacerdote la mano mitad demonio claro, pero le pegaron un palizón y ahora contra este se ha sacado sus poderes porque lo necesitará es más fuerte el otro le pegó un palizón cada vez que lo utiliza el poder lo va consumiendo el demonio lo va consumiendo lo va corrompiendo pero claro pero la otra vez ahora se ha expuesto aquí con el que va a ser rey de lutera y sin embargo con el otro que le pegó un palizón lo dejó por ahí tirado en un barranco bueno no hizo nada no hizo nada buena gente Armel me gusta el príncipe pronunciará los votos de los reyes como rey de luterania mis enemigos son el mal y la injusticia juro dedicar mi vida a ser el escudo que protege a mi pueblo bueno iba a decir iba a hacer un comentario no apropiado para youtube me callo mejor aventurero la corona por favor ah que la corona la llevo yo me he quitado el casco y todo para la serie ah no me pensé que me he quitado el casco y todo para la serie ¿puedo poner aquí en modo selfie? no en un evento no gran cansito y ¿dónde está la corona? ¿dónde cojones está la puta corona tío? me pongo aquí a hacer torbellino ¿dónde está la corona? ¿qué tengo que hacer aquí? busca la corona lagbar en el podio ¿qué podio? está por ahí atrás está por aquí detrás ¿y qué tenían? ¿la corona por aquí tiran en el suelo? no está en un pollete pues no la veo o mi juego se ha bugeado ah vale calla que está aquí se me la tiene marcar en el minimapa en azul parezco retrasado mental está aquí joder recoger y ahora reventarle la cabeza a la corona con esta divina corona yo le proclamo rey Zayrein de Luterania pues muy bien te está proclamando el rey un demonio cuando mañana salga esto en la prensa y en la sexta ya verás tú vamos ahí toma con dos cojones monstruo máquina titán eh que bueno el nota con dos flechas en la espalda ahora viene lo bueno casi nos aniquilan los supervivientes aguantan en el monasterio de Medric no aguantarán por mucho tiempo pues venga vamos vamos a defenderle descansa por fin tu sacrificio no será en vano soldados a las armas muy bien marchamos hacia el monasterio de Medric de inmediato vamos a por el monasterio de Medric tengo que hablar con él ¿no? si nuestro ejército marchará hacia el monasterio de Medric el viejo de Sir Bernard cuido de mí desde pequeño lucho por mí incluso durante el dominio tirónico de Shredge ahora está en peligro démonos prisa unida a nosotros cuando he terminado tus preparativos en Lake qué preparativos me encanta el estilo gráfico de este puto juego mira que me tiraba para atrás el la estética facial esta rollo waifu quizás sea cierto que es digno de llevar la corona de ser así la vencedora final fantasy ¿sí? no es digno de gobernar una letrina y menos un reino lo mataría ahora mismo si no lo necesitásemos para encontrar el sello del águila que creo yo te interesa más a ti que a mí pero me necesitas así que lo que yo quiera a ti también te conviene lo que tú digas los cobardes del oeste nunca seguirán a alguien como Zyrein esto se está poniendo encima está por aquí el hijo de puta este que le pegó el palizón a mi colega ¿no? muy bien muy bien vamos a ver bueno entonces ya vuelvo a Lakebar y esto sigue formando parte de la mazmorra ¿no? no sé si sigue formando parte o no pero vaya que en breve entra en otro he salido de de la mazmorra entonces ahora termina de hacer preparativos en la aldea de Lakebar despierta despierta del jefe orden vale entonces tengo que irme para allá pues venga vamos a hacerlo ya que quería grabar la mazmorra no ha sido muy larga vamos a hacerlo todo vale aquí tenemos varias principales que son Horden está por aquí si voy voy para el monasterio he preguntado que vamos tanto prisa a los soldados solo lamento que no podamos proporcionaros más ayuda al príncipe y rey y aquí para hacer esto lo he hecho por Lakebar pero ahora es muy cuestionable interánea buena tener esperanza vale tomate tu tiempo para ultimar las cosas pero mucho mucho me están diciendo que me tome mi tiempo para ultimar las cosas ¿qué cojones quieren que ultime si no tengo nada que hacer? es un pequeño paso para el hombre pero es un gran paso para la humanidad vale pues ve al monasterio de Medric el monasterio está arriba en el norte pues venga vamos al monasterio vamos a hacer TP aquí me da rabia no poder tener las poti en el 1 en el 2 y en el 3 no sé por qué me equivoco cada 2 por 3 y le doy a cosas que no quiero darle bueno vamos a hacer una misión por la puta cara que no voy a hacer ahora mismo no la podemos hacer de camino claro si están aquí ah quería hacer yo un cambio que era esto por esto vale 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 esto así ya está es una de las misiones secundarias que te las pones de camino a la misión militar si vale 3 de 6 me quedan otros 3 más que ya que me ha salido la hago y fuera 5 de 6 a veces me tengo que cargar otro más de los grandes los mandrágoras estos 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 fuera hecha vamos por culo vamos a salir de aquí la montura y que arriba vamos a salir de aquí a nivel 26 como hago el tiempo 21 minutos va bien monasterio de medric las habilidades de oficio se pueden aprender pero primero a ver en lake bar vale que dice en bill estaba yo limpiando el patio del monasterio y de repente atacaron los demonios total que huí de allí pero ahora no puedo entrar al edificio porque hay demonios paseándose por delante de la entrada podrás acabar con ellos y si puede ser diré por favor a mi maestro el padre en dirne que estoy bien venga acepto la misión siguiente aquí me vergüenza admitir que he estado huyendo a los demonios cuando cae aquí si no hubiera sido por el sacerdote en bill estaría morto de modo que busco esos principios de rey y padre se forma monasterio salvar a sir bernard por desgracia la situación es desesperada nuestras fuerzas comandadas por sir bernard vale sí lo que ya me han dicho antes que que está pasando perfecto ya por aquí hay enemigos si no ahora bueno en fin lo que ya a los crey de la oscuridad, vale, es que me los tenía que vergar, o sea, los que me he dejado atrás esta, vamos, esto es parte de la misión entonces voy a hacerlo, voy a hacerlo y no me tengo que vergar a estos también, evidentemente 9 de 10 vale, lleva la noticia en build bueno, ahora que estamos te vas a morir también, claro seguimos de camino aquí nos van a ir poniendo misióncitas para dejar un capítulo redondo buen sitio el monasterio de Medrick aquí tenemos TP y todo Endrine, dices que sabes donde está en build de nuevo que esto es algo completo vale, vamos a sacar el TP ya tenemos el monasterio de Medrick y aquí tenemos que los dioses que los dioses no abren con tu baña Ferin, eres el eventual que habla del píncipe Terain si Bernad es arricado su vida para padejar los sacerdotes gracias a él podemos impedir que los demonios entran en el monasterio, sin embargo no esperamos que usaran el canal subterráneo si Bernad bajo las catacundas se me traen a los demonios el píncipe Terain bajo allí debería de volver a dar con los niveles subterráneos del monasterio pues venga ahora estamos ya en el Diablo 1 vamos a los niveles inferiores del monasterio me ponen el baúl aquí por si tengo que coger algo 4, venga elementales de la oscuridad 4 de 5 tiene que haber más por aquí vamos a usar Potty coño, si tengo por aquí una persona haciendo esto conmigo porque todavía no han llegado a a vale, claro porque no estoy en una... estoy en un mapa normal no sé cuánto le queda para llegar a la instancia tocha pero no debe quedarle mucho está en el monasterio vale, sí, ya está la mamora aquí ya está la mamora aquí sí, ya está la mamora aquí vamos, me sale el mensajito ese de entrar a la mamora a ver, a ver si es esa a ver ese se ha mirado sí, yo creo que va a ser este catacumbas de Medric Terain se dirigió al monasterio de Medric para ayudar a silvernar busca Terain allí 30 segundos has entrado en la mamora entre las catacumbas está el viejo muerto sí, es vivo ah, no, está vivo gracias a los dioses pero me temo que no por mucho tiempo me había encantado verte llevar la corona con mis propios ojos madre, ¿hay algo que puedas hacer? Alteza mi hora ha llegado oye, me utiliza algún conjuro de demonios no digas eso haré que Shurik pague por esta lo juro un rey ha de controlar su ira joder un rey ha de gobernar a sus súbditos con amabilidad un rey ha de creer en sí mismo la vencedora volverá a brillar de nuevo utilízala para restablecer la gloria de luterania como el reino de los caballeros creo en palmo está llorando aquí el colega tela vale se ha puesto bastante triste está destortado nunca lo voy a decir crees que alguien no va a negar a Zyrein pues sí matar al al cabrón este ser venard ha sido como un abuelo para él y más desde que su alteza perdió a su padre siempre estoy por el principio en el sentimiento de orgullo por luterania vale pues venga vamos a matar vale cantaré al padre armel la la que me ha dicho la del valor me pongo a cantar una canción aquí al colega que se le acaba de morir su mejor amigo gran cansito se acaba de poner encima del cadáver mi conejo cuánto respeto gracias siempre estás por aquí para ayudarme por el medio de todos ahora es el momento de flacar venga perfecto yo he tomado una decisión pero todavía hay un problema pues ha salido de la de la mazmorra al monasterio habla con Zyrein ya ha salido de la mazmorra esa sí pues 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 ya he tomado una decisión ha tomado una decisión pero todavía hay un problema constituye incluso nuestras fuerzas pero es que subida de nivel me expliqué al padre armel mis inquietudes y me dio una respuesta muy juiciosa me ha dicho que estoy en una historia en una aldea llamada Freya a reunir una milicia mientras tanto podría expedirle al padre armel que no se haya conseguido el apoyo de los sacerdotes guerreros del monasterio de Medri vale parece que tiene que hay algo más de juego hasta la mazmorra grande así que yo creo que la mazmorra yo creo que da para otro capítulo más para un capítulo entero voy a seguir ya haciendo misiones por aquí vale pues vamos a repartir puntitos tengo 8 de 80 8 es lo que necesito para subir de nivel de habilidad al 8 y luego 4 y 4 podría subir al 6 otra habilidad el golpe final por ejemplo ya necesito 8 todavía no me saco otro bonificador bueno está bien y luego vamos a subir también no sé si el torbellino no sé si el torbellino no hace demasiado daño el torbellino vamos a subir este vamos a subir este al 5 vale más cositas ¿a dónde tenemos que ir misión principal? fuera de aquí que los dioses te acompañen aventurero que los dioses tenía toda la intención de acceder a la petición del príncipe Zairain vamos a seguir haciendo preparativos de que Zairain está en cambio el monasterio medir y luchera junto al príncipe vale pues entonces no ha costado mucho vale los ataques contra la ceremonia con la nación de Zairain apuntan claramente a la posibilidad de que Shereid Shereid como se conoce este tío Shereid tengo un bichado con los demonios sí desde luego lo está ¿qué le parecería acabar con unos cuantos de los demonios que atacan al monasterio mientras vas al encuentro de Zeno puede estar mucho más efectivo cuando le saques el tema pues claro que sí si cuestión es matar Drine tengo un estudiante llamado Piamo dijo que iba a salir a ver su hermana Riguela que teóricamente venía de vuelta aquí con el príncipe Zairain pero no ha regresado a estas alturas ya debería haber vuelto a la aldea Freyad es posible que aún siga por la aldea su hermana y él está muy unidos pero tengo mal presentimiento debería echar entonces ahí fuera vale vamos cogiendo todas las misiones entonces vale la principal vale la principal está por aquí derrotan los demonios del monasterio 0 de 6 y 0 de 3 pues venga a derrotar los demonios 3 de 6 ¿esto qué es? 5 de 6 vale ahora con el capitán de los sacerdotes vamos a sacar la montura antes de que sea un minutito vamos a echarle 10 minutos más hasta donde nos lleve el transcurso de las misiones aquí hay uno los enemigos que tienen como una lucecilla en la cabeza es que tienen algún coleccionable o algo raro ¿no? no estoy seguro no sé exactamente que yo siempre los mato pero no sé que quiere decir si te dan una carta eso se te añade te sale que se te añade bueno no sé si saldrá aquí en el chat derrota elemental furioso luterán y occidental tomo del aventurero si te desbloquean esos tienen un desbloqueo del tomo del aventurero vamos estoy aquí al lado ¿quién eres? el acompañante el acompañante sí te he estado observando desde la distancia se está muy bien matar enemigos gracias por haberlo hecho ha sido gran ayuda para sacerdote guerrero somos un suporte y abajo acá ha decidido una fuerza partida se han vuelto en política nosotros ya hemos estado reuniendo prueba de dragona connivencia del regente Sherry con los demonios la derrota que era el demonio de la historia en medir y se crean al principio perfecto subo nivel otro nivel no pero será de elenco creo que subido las subidas de elenco te van te van no tienes que dar habilidad ni nada ¿no? no tienes que reclamar la recompensa ya directamente te lo da correcto vale mentirio le tengo que pedirte algo que he enviado a la hermana madre a la agua medita para ir a hacer los demonios pero no ha vuelto joder tío saben que vamos a la puta guerra a la base épica de la historia de Luterania y por el camino me van mandando todo el mundo que busque a su abuela que busque a su prima que busque a su tía troncot que no tenemos mentalidad de nación en guerra vuelve a encender las antorchas sagradas ¿dónde coño están? aquí enciende hay que cortar más cabezas me parece a mí falta otra antorcha que alivio la semana de detrás están asustadas vale pero ya está la misión completada tampoco era difícil estaba aquí la muchacha de camino ¿y esto qué? le cojo a Bovendita vale le damos a Mario Bovendita como están todas ocupadas las demorias yo me cago que purifico la zona lo tanto es posible que esta Bovendita no tendremos otra paja venga perfecto joder un cibergazo de experiencia venga vamos con montura esto aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? por aquí ¿no? algo ha salido por aquí nada vale si tiene que haber algo por cojones un coleccionable vale esto ya lo tenemos esto no esto que mierda a ver es un ascensor como justo me has pillado Magic Wolf que venía por aquí y ahora el que venía detrás ya se ha comido una mierda venga el 5 purifico las estatuas una y otra vale ahora tendría que informar al jefe joder me he pillado el ascensor por poco cago en la puta aquí vamos a sacar otro portal abajo los portales muy cerquita aquí uno del otro vale disculpa aventurero desde que se hizo el control de todo me no sabía de necesidad comida me propuso comida para todos podría usar esta bomba de antibichos para deshacerse de ellas dirá que estoy aquí por favor vale aquí tenemos la sexta usa la bomba antibichos para exterminar vale pues aquí hay que darle un F5 pero ¿dónde? aquí hay que exterminar langostas ¿dónde está la langosta? ahí están te voy a exterminar dos más vale y salgo de decir a Kelly solo sonando tienes que equiparte con una herramienta de cosecha ah vale no tengo herramienta de cosecha vale esto ya está hecho misión completada esto también marcha misión completada esto también todas las que me han ido por el camino las que me han ido andando aquí está Riguela he perdido los nervios espiamos vale completada también todos los encargos que me habían hecho aquí está Riguela sí pues a hacer que tenemos en Medrick por su parte yo también acabo de llegar a la aldea como yo esperaba que tenía regente tiene a todos desconcertados hace poco ha aparecido también bandoleros por los alrededores pues si los puestos andando ya es suficiente el territorio igual más acerca de su situación vale soy Barchan Barchan en este momento no tenemos comida ni para un día y es que el regente sigo todos nuestros suministros pero ahora más estamos sufriendo un asalto de bandoleros indigentes bandoleros indigentes es canceladísimo al principio se llevan otros jóvenes seguramente para pedir rescate pero es que ni siquiera nos queda energía para ofrecernos vale les están dando por culo aquí a base esto no sirve esto no sirve de nada no teníamos suficiente con que nos robaran y ahora secuestran a nuestra gente en una forma de ganar ¿me vas a encontrar de esta manera? claro que te ayudo si por supuesto y ahora a ver esto que dice me tiene aquí como el correillo de mierda que va y viene en nuestra aldea todo el mundo está pasando hambre están aquí escondidas las fuerzas regentes que no se llevan al límite pero a ver si esto ya me lo habías dicho sí claro no me encargo vale vamos avanzando básicamente el recorrido del mapa vamos recogiendo misiones haciendo encargos daría mi vida por el príncipe bueno tampoco te motives vale derrota bandoleros indigentes vamos a matar vamos a matar indigentes ¿qué os parece? encuentro un modo de tal vale 3 de 5 imagino que tiene que salir alguno más por aquí vale yo no sé si es que ha venido alguien ya y se los ha cargado o qué vale hecho y ahora tranquiliza a los aldeanos yo imagino que eso será vale vale venga dejáis mi montura y nos calmamos sí ahí están los aldeanos de media entre medias tengo un portal y va para terminar el capítulo aquí a la llegada niquelado vale abrimos el portal vamos a terminar aquí este encargo de los 3 aldeanos que van a ser estos solamente habrá que tocarlos morín es uno de ellos aquí está el otro bueno aquí hay algo lo vamos a coger pertenencias de los aldeanos ojo y aquí está el último Sir Malek venga vamos voy a formar a Cirene que ya está aquí muy cerquita eh mira mira aquí tenemos uno de estos de coleccionable perfecto bueno el Mickey este nos va a dar una secundaria ah no este finalizaba uno de los encargos que tenemos misión gracias a esta gente va a deshacer su hambre también ha repartido alguna de nuestras relaciones pero esta aldea sigue en gran río todos es por culpa ahora bien debemos tener derrotarlo a todo lo posible los milicianos de esta aldea aunaron fuerzas con nosotros por desgracia ninguno está en condiciones de acompañarnos no es de la fuerza de la fuerza no es de la fuerza de la fuerza no es de la fuerza no es de la fuerza el sistema tiene una realidad absoluta así que vale debido a que el hijo de J.F.B. Chanfriske se va a visitar al bosque y dice la verdad no obstante vale pues antes de embarcarme ya en esta nueva parte de la misión antes de la gran guerra que debe deliberarse vamos a cortar han sido 48 minutitos nuestra naval con menos acción de lo que esperábamos pero es que las dos mazmorras que ha habido han sido ahí mazmorras intermedias que por eso no podía entrar Quique conmigo porque no eran mazmorras puramente sino eran mazmorras de misión eran más transiciones para darle sentido a la historia que está bastante chula la verdad es que está bastante chula mola seguirla nos vemos ya en el próximo capítulo dando caña hasta luego